Hoy me van a acompañar a un episodio más de Sesia, la destructora. Vamos a destruir la motocicleta de mi hermana. Ay, señor, me siento muy mal haciendo esto. ¿Qué frega? ¿Qué frega? ¿Qué es que hace con la moto? A ti si la suerte te ha llevado bien, pero a mí no. ¡Mire cómo está mi moto! Yo según te la dejé confiada. Te lo dejé confiar para que me dé cara. No, 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 no puede ser, decía la neta. Lemones, hoy me van a acompañar a un episodio más de Sesia, la destructora. Por cierto, si escuchan mucho ruido, tengo vecinos, entonces es inevitable. Ya saben que este no es el outfit de Sesia, la destructora. Así que acompáñenme a pasar de atrasada a atractiva. Este traje me trae viejos recuerdos y muchos sentimientos, porque la última vez que lo utilizamos, hoy, plebones, no nos fue tan bien, pero espero que esta vez sí nos vaya bien. Plebones, y como les decía, el día de hoy vamos a destruir la motocicleta de mi hermana. Esta motocicleta ya llora, ya dice, destruyeme, Sesia, por favor, me vas a hacer un favor. Esta motocicleta tiene las tripas por fuera. Y ahí donde la ven, enciende, pero cuando quiere. De hecho, esta motocicleta está aquí porque el día de ayer mi hermano vino a mi casa a hacerme un favorcito. Venía en esta motocicleta, llegó arrancando muy bien, pero al momento de irse la motocicleta ya no encendió. O sea, aquí se quedó. Él dijo que iba a venir hoy por la tarde saliendo del trabajo a arreglarla. Pero quise darle una ayudadita, arreglándola. Porque ya saben que yo soy muy buena arreglando cosas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es destruirla. Le vamos a hacer un favor a mi hermano, claro está. Pero no crean que todo es malo en este cuento. Una buena noticia para él, y es que le voy a cambiar esta motocicleta por esta motocicleta. Pero obviamente él no lo sabe, no se lo he dicho. Traigo aquí, aquí, ya vengan, aquí, aquí. Vean cómo está inflamado mi cuello. Es que traigo el chisme en el bobote, pero no ha salido. Ya, sin más que hablar, estoy muy emocionada porque quiero destruir esto. Veamos su reacción. Bueno, no lo vamos a ver ahorita. Primero destruyamos lo que tenemos que destruir. Plevones, ya voy a empezar a destruir la motocicleta. Pero antes quería decirles que siempre les estoy subiendo como adelantos de los videos que voy a estar grabando aquí en YouTube en mi canal de difusión de Instagram. Así que si tú no me sigues para allá, corre a seguirme y a suscribirte a este canal. Para que sepas qué voy a estar haciendo en los siguientes videos. Así que tienes tres segundos para que no te dé un marraso. Una, dos. Ay, qué nervios. ¿Cuál va a ser el primer golpe? Me antojan las llantas, la verdad. Empezamos fuerte, empezamos duro. Pero creo que esa motocicleta está más dura que yo. Y eso es que le estoy echando ganas al gimnasio. ¿Qué hago ahora? Plevones, antes de seguir con esta broma, tengo que mover esta motocicleta de aquí porque si no, si llega mi hermano y la ve, pueden pasar cosas. Entonces se va a arruinar la sorpresa y la broma no va a ser tan broma. Entonces, a movernos. Espero no chocar. La última motocicleta que agarré, la creo que... Bueno, después de tanto pensar, creo que las llantas van a ser algo que se vea muy aparatoso. Así que espero quitarle bien las llantas. Una eternidad más tarde. Yo no sé lo que hago. Yo no los cogen a la cinta. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Hoy hay mucho viento. El clima pronostica destrucción. Sigamos con esto. Dios mío, señor, sálvame. Nunca había cambiado la llanta en mi vida. Menos una de moto. Bueno, es que no la voy a cambiar, la voy a dejar nomás aquí sin llanta. Si tú crees que yo sería una buena mecánica, comenta aquí abajo cuántas llantas crees que podría arreglar en un día. Yo creo que ninguna. A este paso, ninguna. Está siendo más difícil de lo que pensaba. Yo creo que ya. Pero ya está floja, ya casi terminamos. Ya casi, ya casi. Ya veo la luz. Ve la luz. Pensé que esto iba a ser más sencillo. Listo. Pero ¿por qué no se cae? No se ir a caer la moto si le saco la llanta. Obviamente para sacar la llanta no estaba mal. Yo solamente era que necesitaba fuerza bruta. Pero como yo no soy bruta. Ya vino alguien a ayudarme. Ahora tenemos un pequeño detalle. Está conectada. Entonces solo voy a tratar de dejar la tirada. Esto ya se está saliendo solo. ¿Y si lo dejo salido? A ver. Ya no lo puedo sacar. No voy a dejar hasta salir. La llanta. Este va a ser un vido muy sucio. Ya le quitamos una llanta. Vamos por la siguiente. La siguiente llanta. Uy. Este es más fuerte. Este va a estar bien mamedito. Y ya mi próximo emprendimiento va a ser un taller mecánico con tanta experiencia en autos y en llantas. En vista de éxito no he obtenido porque no pude sacar esta llanta. Porque resulta que necesito una pinza perra. Y pues aquí la única perra soy yo. Entonces no hay lugar para pinzas perras. Esta llanta se queda sin lugar. Pero por ahí me contaron las malas lenguas. Que hay algo que le puedo quitar. Y es un poco sencillo. Y es el tanque de gasolina. Ya me dieron un tutorial de cómo quitar esto. Así que lo voy a intentar. Ay. Si me protege. Me protege. Me protege. Porque esta puede ser una acción muy peligrosa. Esto es muy pegrilosa. Voy a cerrar el tanque de gasolina. Voy a arrancarlo. Ay señor. Me siento muy mal haciendo esto. Ay. Me explotó la gasolina en la mano. Pero bueno. Ya le quité el tanque de gasolina. Lo desconecté. Vamos a moverla aquí. Para los tobillos. Están más agudos que mis nalgas. Así que. ¡Tada! ¿Cómo desarmar tu moto en 5 minutos? Yo tengo la respuesta. Vamos a esconder esto de este lado. Listo. Ahora mi hermano no lo va a ver cuando llegue. Entonces solo va a ver su moto destruida. Seguro poco vamos a terminar de buscar esto. Eso no era parte del plan. ¿Qué dicen ustedes? Yo lo veo excelente ya a mi punto de vista. Me encanta. Siento que así lo podemos vender por fierro viejo. Y todavía le sacamos algunos pesos. ¿Qué dicen ustedes? Cleones. Quiero que vean cómo quedó ya. Está horrible. Así la pienso dejar para que mi hermano la encuentre de esta manera. Espero no se moleste tanto. Es para una buena causa. Todo es por su bien. Que veanla. De aquí no tiene nada. Y acá tampoco. Ay, no vean las placas. Así que esperemos que todo salga bien. Antes de terminar de hacer esta maldad. Veo algo que me hace ojitos. Es este gran foquito. Me hace ojitos. Arranquémoslo. Aquí no se va a ir nada vivo. Se veía muy completo. Así que vamos a arrancarlo. Aquí esto ni siquiera va a servir pa' pies. Vamos a terminar vivo. Listo. No lo voy a decir así. Me siento muy mal haciendo esto, bro. Adiós, mundo cruel. Ahora sí. Nuestra misión aquí está completada. Esto no se ve muy bien. Espero que a mi hermano le parezca una grandiosa idea. Paso número dos de esta broma. Poner cámaras ocultas. Así que acompáñenme. Leones, cámara oculta, lista. Ahora solamente estoy esperando que mi hermano me llame para mi sangre. Que ya está entrando al lugar donde vivo. Estoy muy nerviosa. Se ve mucha suerte. Ay, señor. ¡Qué nervios! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando un bellaco! ¿Sí? ¡Páreme el interfón! ¿Qué? ¡Pásame el interfón! Ok, ya te lo mando. Dale, ya te abro. Ahí se va a abrir la puerta. A la puerta. Bye. Bye. Me llamo un bellaco. Que me llaman los espacios. Voy a abrir la puerta. Estoy morida. Estoy que me pide los nervios. No tengo nada que hacer. Cecia, ¿qué onda? ¿Qué onda de qué? El cochinón que tienes ahí en la moto. Pues tú la dejaste así. No, yo no la dejé así. No está ni la herramienta ahí afuera. ¿Eh? Tú dejaste así. No, yo no la dejé así, Cecia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es fregado? ¿Qué es fregado? ¿Qué es lo que tienes que hacer con la moto? ¿Eh? ¿Sabes los sacrificios? ¿Sabes los sacrificios que yo he tenido con esa moto? ¿Por qué? ¿Sabes? 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 ¿Muy bien sabes? A ti la suerte te ha llevado bien. Pero a mí no. Mira cómo está mi moto. ¿Eh? Pero hermano, ¿qué es su favor? No, no es mi favor. No es mi favor. Eso no es mi favor. No es mi favor. No es mi favor. Ah, fíjate. Mira. ¿Cómo que por pie? Aquí me pasa el pelo, viejo. Me va a meter. No, 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 no. ¿Qué no sabes el sacrificio que yo tengo, Cecia? ¿Eh? ¿Ahora cómo le voy a hacer? Yo soy otra de mi confiado. Te lo dejo confiar para que me de cara. No, 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 no puede ser, Cecia, la neta. No puede ser. Le voy a marcar a mi mamá. A ver cómo le haces. A ver cómo le haces. Yo le voy a marcar a mi mamá. Márcale, márcale. ¿Eh? No te interesa que te chingaste, caro. Que te ponche la pinche puta. ¿Eh? Su p*** y garba. Así se te hace fácil. A mí no. Pero, márcale. Májale a mi mamá, pues. Yo le voy a marcar. Ey, pero ven. No, 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 no. Ven. No. Ven, quiero platicar. No, estoy enojado, Cecia, estoy enojado. Ven, quiero platicar. No, estoy enojado. Tranquilo. Estoy enojado, estoy enojado. Siéntate aquí. Me está entrando el copito. Siéntate aquí. Voy a vender la moto. Aquí tengo un compragón. Espérame tantito aquí. Voy a venderla. ¿Quién es el tipo? ¿Quién le va a interesarse a esa moto? Dime quién. ¿Quién le va a interesarse a esa moto? Porque el bañil de Dios Frente en la mañana me ofreció dinero por ella. Cállate. Piense que esto es broma. Yo estoy enojado, mamá. Yo sé que estás enojado. Yo no estoy enojado. Es cierto, no es una solución a tu problema. No, no, no. No prendía en esa moto. Ya no prendía. No servía ya. Voy a venderla. A ti se te hace fácil. A ti se te hace fácil. Pero a mí no. Dale pues. Ahorita vengo. Espérame tantito. Te traigo dinero. Hermano, ya. Ya regresas tu moto. Te lo ocupo que salgas a verla. No. Aquí está el bañil que la va a comprar. De verdad. ¿Cómo la vas a vender si no sale? También tú. No, yo quiero mi moto. Pues te voy a dar tu moto. Tápate los ojos. Porque el bañil es tímido. No, no, no estoy jugando. No estoy jugando ya, por favor. Dios mío, ángale, tápate los ojos. Yo te voy a guiar. Espera un segundo, eh. Me voy a ver que el bañil no se deja. Espérate. Me conozco, es más lenta. Aquí está el bañil, te lo presento. ¿Qué es esto? Abre los ojos. ¿Qué tal, precioso? ¿Cómo se queda el loco? No llores. Te van a desmonetizar el video. ¿Qué? Están desmonetizadas. Este es tu nuevo moto. A ver, por favor. Ay, por favor, subete, prendo la paranza, una vuelta. Fíjate los cinco y prendo la paranza, una vuelta. No te guía. Batallé oros para conseguir ese mollo. ¡No, no! ¡Sí! este no calienta nada ya les está quitando los plásticos les está encuerando todo no le puedo pasar la placa aquí para vicarle no le puedo pasar por acá es lo único bueno que tenía tu moto hermano las placas ya era lo único bueno darle like a este video para que me haga otra sorpresa le gustan las sorpresas ahora resulta me sale caro el chamaco el hermano menor ese va a ser sentido no veas esto hermano grande Por favor, no me hagas esto a José. Tu momento llegará en algún momento. Leones, ¿y si esta broma les gustó? Hermano, ¿te gustó la broma? No, al principio no me pareció, pero ahora sí. ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Ya? ¿Está tocando? Sí. Si a ustedes también les gustó, no olviden suscribirse al canal y compartir este video con todos sus amigos para seguir destruyendo cosas que ya saben que es lo que más me encanta hacer en este mundo. Nos vemos hasta la próxima. Chau, bye. Chau. 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 Chau.